Hoy es jueves 29 de octubre. Bienvenidos a su resumen informativo de reportejalisco.com. Vamos directo a las noticias. Chivas vence a Toluca 1-0 y regresa a la final de la Copa MX. Un nuevo video de un asalto a un camión de la Ruta 619 fue difundido en las redes sociales. Los hechos sucedieron en Tlaquepaque. La Fiscalía envió ante el juez a César Eduardo García García, de 23 años de edad, señalado de haber intentado robar un camión de la Ruta 320. La Fuerza Única Regional destruyó en el municipio de San Juanito Escobedo 12.500 plantas de marihuana, con una altura en promedio de 50 centímetros a un metro. El piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, disfrutó del folclor de México y demostró sus cualidades para la lucha libre. Esto fue su resumen informativo de reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.